Hola, buenas tardes a España. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos hoy para hablar sobre los secretos de Praga dos invitados muy especiales. A Itka Irátova, guía privada de Praga. Hola, Itka. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Encantada de escucharles ahora. Escucharles ahora, sí. Y también a Alejandro Garcero. Cuando estábamos hablando de cómo presentarte, queríamos que a mí lo que mejor me parecía un bohemio español que vive desde hace un año y pico, que es nuestra capital en Praga. Buenas a todos. Como he comentado antes, vamos a descubrir los secretos que todavía guarda Praga, que no son pocos, ¿no? Y como dice Joaquín Sabina, Praga donde el amor náufraga en un acordeón y los condenados pagan cara a su rendición. Qué bonito, ¿no? Sí, súper chulo. Oye, vamos a empezar, ¿no? Para no perdernos ningún secreto. Y Itka, ¿desde cuándo trabajas como guía local y también empresaria de turismo, no? Porque tú no eres solo guía. Sí, es verdad. Mejor suena empresaria. Mejor suena empresaria, sí, sí, sí. Pues mira, guía, la verdad que empecé de guía. Empecé de guía cuando tenía, ¿cuántos años tenía yo? Pues yo creo que como 15, 16 años. Así que jovencita, jovencita, no de guía a guía oficial, sino acompañante, digamos, de acompañar grupos hispanoparlantes por Praga. Y ya llevo, pues mira, no voy a decir mi edad, pero ya llevo unos cuantos añitos aquí en el turismo. Así que más o menos desde el 98, digamos. Estoy en el turismo. ¿Dónde aprendiste a hablar español tan perfectamente? Pues mira, mira, es que tú lo sabes. Lo sé, por eso te pregunto. Largo viaje, pero me apunté a un instituto bilingüe checo-español que abrió aquí, pues, Reino de España. Fue financiado por Reino de España. Y yo me apunté allí. Estudié cinco años, después fui a estudiar a Granada, Facultad de Empresariales. Y ya desde entonces, como que empecé a acompañar a los turistas, pues usé español siempre. Y así se me quedó. Bueno, y muchos novios, por supuesto. Especializas en los hispanoparlantes. Hispanoparlantes. De todos lados. Pero que hablas en español. Y ahí aprendí mucho, la verdad, también, sí. Está bien. Buen método. Pero también pasaste por América Latina, ¿no? Sí, con uno de los novios es verdad que estuve viviendo en Uruguay. Y allí ya pasé el charco, ¿verdad? Me fui a Buenos Aires. Ya también tomé avión para Santiago de Chile. Fui al sur de Brasil. Y en otra ocasión, pues, la verdad que con otro novio fui a México. Así que sí conocí algo. Pero me falta, me falta mucho. Pero ya volveré. Cuando pase todo esto terrible de epidemia, pues ya volveré para esos lados. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de los chicos y de los hispanos en general, no? Porque tanta España, tanta América Latina, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, yo creo que la primera vez que vi a mi profesora de español, yo me quedé. Yo me quedé como que dije, no puede ser, ¿qué es esto? Es que parecía como una marciana. Es que tenía el pelo rizado, totalmente negro. Una sonrisa enorme, una cordialidad, una apertura que aquí yo no había visto nunca. O sea, la gente aquí es mucho más cerrada, ¿no? Y desde entonces yo dije, no, no, no. O sea, es que este país, ¿esto qué es? ¿De dónde sale esta persona, no? Y me empezó a interesar todo el tema de países y panoparlantes. Y la verdad que nunca, nunca me arrepentí porque son muy diferentes los hispanos, ¿no? Es como una cordialidad que yo no conozco aquí. Yerka, a mí me gustaría saber si los viajeros españoles o latinos cuando llegan a Praga tienen claro lo que quieren ver o se dejan aconsejar. Pues la verdad que es diferente, puede ser diferente. Pero yo, por ejemplo, como trabajo en privado, muchos clientes míos me vienen por recomendación de sus amigos, de sus parientes. Entonces, en general, ellos ya vienen como que aconsejados por sus amigos, ¿no? Entonces, ya lo que han hecho sus familiares, ellos muchas veces dicen, nosotros queremos hacer lo mismo. Y cuando yo quiera cambiar un poquito, ellos dicen, no, 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 que no, que no. Queremos hacerlo así, así igual, porque les encantó. Esos son los clientes que ya me, digamos, vienen por recomendación. Luego, hay clientes que me encuentran por casualidad. La verdad que yo no sé cómo. Pero me encuentran y allí sí, muchas veces me preguntan por alguna recomendación. Me dicen, oye, ¿nos interesa la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? Este tema específico, ¿qué nos recomiendas? Queremos ver algo conectado con este tema, ¿no? Entonces, yo allí sí les recomiendo. ¿Y has notado un cambio de gusto? O sea, preferencias de hace diez años, por ejemplo. ¡Guau! Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, justamente con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo hace diez años que nadie quería visitar el campo de concentración Teresín, que está aquí cerca, a una hora de Praga. Y realmente yo cuando iba con grupos estaba solita allí. Siempre decía, bueno, miren, es que es un tema que no gusta a gente y tal, por eso estamos solos. Y ahora, pues, es un hit prácticamente, ¿no? Porque está muy fácil de acceder. Bueno, todos ustedes creo que lo conocen. Entonces, saben que es muy cómodo llegar. Se puede ver en una media mañana. Y es, pues sí, es un destino que ahora yo creo que es bastante popular. Bueno, tú dijiste que no sabías de dónde te venía la gente, pero hay que decir también que tú tienes una página en Facebook bastante potente y eres una persona muy, muy activa en Instagram también, ¿no? Y que muchos clientes te vendrán por ahí y ya sabrán por donde se me ves lo que te gusta y lo que recomiendas. Puede ser, puede ser, pero allí también muchas gracias a mi director de América Latina que fue el que realmente me contrató para acompañar, por ejemplo, a Alan por el mundo, ¿no? Que es famosísimo, blogger. Y allí la verdad que sí, como dos veces acompañé a este blogger muy popular, muy querido. Por si llega a ver este video, te quiero muchísimo, Alan, porque la verdad es buena persona, aparte de todo. Y entonces allí tienes razón que por este lado también me viene mucha gente. Itka nos saluda justo gente de México, de Argentina, de Perú. De hecho, dice Jorge, Lucas dice, pero eso creo que no vas a contar porque quiere que cuentes las historias de los novios, pero creo que eso lo dejamos para otro face, ¿no? ¿Historias de los novios? ¿De qué novios? A ver, a ver, Hugo, porque tú hablaste de que... Ah, de todos, de los mismos... ¡Uy! ¡Ay, madre mía! Hay que tomar uno por uno. Sí, sí, claro, ¿no? Esto sería una serie de varios, sí. Pero para contestarle la pregunta, una sola pregunta. Tú, con tu novio latino-español, ¿dónde lo llevarías en Praga? Como para un momento romántico. Por ejemplo, ¿dónde tú quisieras que te pidiera la mano un novio latino en Praga? Hombre, yo creo que sí, que en un pequeñito barquito en el río Moldava. Sí, sí, en el río Moldava. O después, si pudiera ser en esta fecha, que no hay mucha gente, pues en el Puente de Carlos al atardecer. Sí, también. Muy buen tipo. O sea, hay que planear un coronavirus para que no haya gente y se te puede... ¡Ay, para que me case, por fin! ¡Para que me case! ¡Ah, has visto! ¡Ay, por favor! Hay que subir más imágenes del Puente de Carlos y del Bartito. Sí, no, 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 pero la verdad que también yo creo que si preguntas a cualquier Pragaense te va a decir algo parecido, ¿no? Porque es que Puente de Carlos es Puente de Carlos, es lo más romántico que hay. No sé. Alejandro, ¿es el lugar habitual de pedida de mano? Sí, se ve a menudo. ¿Puente de Carlos? Ese es el lugar habitual de los novios de traje de novios, se están tomando fotos con tus fotógrafos, con todos los arreglos y todo eso. Creo que no lo voy a ver a las 6 de la mañana. ¿Y corriendo yo? Yo siempre le digo a mi director, nunca. Corriendo nunca. Yo le digo lo mismo, ¿eh? Es cierto que últimamente había que madrugar mucho sobre las cuatro y media de la mañana en verano para que veas el puente despejado. Y así había día que estaba bastante cargadito de los fotógrafos que querían ver lo mismo. Alejandro, ¿y tú qué lugar romántico? Para ti Praga es romántico y si es romántico, ¿tú a dónde llevarías tu novia en Praga como para, no sé, pedirle a la mano una noche romántica o algo? Sí, sí, me lo parece. Me parece una ciudad bastante romántica. Y había pensado también en el puente porque es verdad que se ve mucho, pero creo que también tiraré del clásico de la plaza de la ciudad vieja porque también se ve bastante, por lo menos el tema de bodas y sobre todo asiáticos. Y sí, creo que es un sitio bonito también. Es una postal bonita para una pedida de manos, sí. Tú ya llevas en Praga un año y pico, ¿no? Contaste. Casi un año y medio, sí. Un año y medio. ¿Qué es lo que más te llamó atención cuando apareciste en Praga y te instalaste un poquito? Pues diría una cosa que me sorprendió muy positivamente la ciudad y la verdad es que la conocía pero no lo recordaba y es que es al final como una ciudad pequeñito, que es como un pueblo grande o una ciudad pequeñita. Entonces tienes prácticamente absolutamente todo lo que necesitas y más y nunca es una distancia muy larga. Y me sorprendía al principio sobre todo cuando iba a lo mejor a algún sitio en tranvía y bueno, no iba muy pendiente del tiempo ni de la distancia que recorría y a lo mejor la vuelta la hacía andando. Y era como, bueno, no se hacía un camino eterno. Si lo comparas con Madrid, que es de donde vengo yo, bueno, evidentemente hay recorridos que los tienes que hacer en transporte público sí o sí y de ninguna manera se te ocurra hacerlos andando. A no ser que tengas muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y en Praga es una cosa que a veces que si tienes un poco de tiempo y te apetece, puedes ir andando a cualquier sitio prácticamente. ¿Es muy habitual hacer camino en bicicleta? O sea, ¿hay bicicletas disponibles? Pues sí, yo la verdad que no uso, pero sí que es verdad que se ve gente utilizando, a pesar de que es una ciudad que tiene bastantes cuestas y eso, pero sí que se ve gente usando y sobre todo hay como diferentes servicios de, no sé exactamente cómo van, creo que van por una aplicación, por el móvil y van facturando por minutos y tal, pero sí que hay como un par de servicios que puedes utilizar en bicicletas, las dejas en diferentes puntos de la ciudad y sí que se ve gente usando. Sí, sí. Hay tour en bicicleta también, hemos hecho un Facebook Live hace como dos semanas justo de tema de running y de bicicleta en Praga, así que si la gente lo quiere escuchar en YouTube o aquí en el Facebook lo pueden hacer porque sí hay rutas con bicicleta, muchas veces te llevan a lugares que no son tan céntricos. Así que sí existen. Bonitas vistas, ¿no? También para ver las ciudades de otro punto de vista. Oscar Briones dice, creo que cualquier puente o plaza de Praga se presta, todos los rincones son románticos. Y Mariela Urbida, un abrazo desde Lima a Marqueta, excelente de anfitriones de la República Checa. ¡Qué bonito Marqueta! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! De hecho, Marta dice que a ella le parece que los checos son muy cálidos, se parecen a los argentinos. Jessica, tú eres argentina. No sé, habría que checar esa teoría. Bueno, Alejandro, tú que te instalaste ahí hace un año y pico, pues ¿cómo te parecemos los checos? Somos gente buena, ¿no? Buenísima, buenísima Marqueta, buenísima. No condicionamos la respuesta, para nada. Te tratamos bien. Totalmente libre, sí, 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 buena gente. Sí que es verdad que lo que se dice, ¿no? Es un tópico, pero es verdad que no sois tan cercanos de primeras como podemos ser los latinos, pero buena gente. Sí, sí que lo corroboro, vamos. Yo no he tenido ningún problema, ni con compañeros, y enseguida me han acogido bastante bien. Sorprendentemente bien, porque me esperaba, pues eso, un poco, no rechazo, pero sí que cierto trato frío que se sabe, ¿no? Que más o menos no es igual que España o que en Latinoamérica, pero para nada. La verdad es que bastante contento en eso. Alejandro, Alejandro, ¿y qué te llevó a irte a vivir a Praga? ¿Qué te llevó a Praga? Bueno, pues, la verdad es que... ¡Amor! ¡Amor! No, no fue mi caso. Los otros son iguales que tú. Bueno, pero... A ver, a ver, entonces. A ver, a ver. Yo desde siempre había querido vivir una temporada en el extranjero, tener una experiencia en el extranjero, pero por unas razones o por otras no había llegado a hacerlo nunca. Y llegó un momento en mi vida que estaba un poco cansado de Madrid y tenía ya una edad y dije, mira, ¿es ahora o nunca? Tenía cierto dinero así ahorrado, o sea que podía darme un poco el batacazo si me lo daba, que afortunadamente no fue así. Y bueno, estoy encantado de haber tomado la decisión. ¿Conocías ya gente allí en la ciudad? No, prácticamente a nadie. Solamente conocí a... Bueno, a Marqueta, pero Marqueta no está en la ciudad. Pero no, prácticamente a nadie. Te sentiste bien acogido, entonces. Sí, sí, sí. Sí, 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 porque... ¿Sí? ¿Cómo va tú? No, aquí dice Oscar Briones que viví un año y siempre se sentí mucha acogida. Igual Moisés dice que somos muy amigables. Así que tienes razón Alejandro, somos amigables. Sí, sí, doy fe, doy fe, totalmente. Sí, enseguida, enseguida, la verdad que sí, que enseguida. Con la gente que he tenido contacto así lo más rápido posible, el primer contacto y eso, enseguida me han tomado bastante cariño y yo a ellos, por supuesto, y todo tipo de ayudas, un montón de cosas que yo no hubiera conseguido por mi cuenta o me hubiera costado un montón de tiempo y nada, nada, me brindaban ayuda para todo, o sea que, no sé, eso puedo dar gracias. De la manera que has sido acogido aquí. Oye, Yitka, yo creo que ha llegado el momento que nos recomiendes algún recorrido no tan tradicional por Praga clásica, ¿no? Estamos en el centro todos. A ver, ¿dónde nos vas a llevar? Pero no queremos ir al puente de Carlos. Es lo que pasa, es lo que pasa. Porque es muy temprano. Sí, no, sabes que todo el mundo, por supuesto, va al puente de Carlos, que es normal, y yo lo entiendo, pero me da muchísima pena que cuando ya se mueva la gente, se mueve por el centro, como cuando estoy hablando por el centro, estoy hablando ciudad vieja, ciudad nueva, todos estos barrios históricos, pues me da, por ejemplo, muchísima pena que la gente va a la plaza de San Venteslau, pero ya no se acerca, por ejemplo, a la plaza de Carlos para ver todo lo bonito que son los alrededores de esta plaza, junto con la historia que tiene, me refiero a la cripta de la operación de Antropoide, ir a la Casa Danzante, Taberna Uflecu, toda esta zona que queda cerca, al final y al cabo, y pues muchos turistas se la pierden, ¿no? Así que, por ejemplo, en la Ciudad Nueva, sí, yo optaría a ir por esta zona, digamos, por la zona de Plaza de Carlos, Casa Danzante, pero también quizás pasando un poquito más hacia la zona de Visegrat, que sí, últimamente ya, pues, la gente la empieza a encontrar, pero digamos que no es un clásico, no es un clásico, y sí es muy importante esta zona históricamente para nosotros. En la Ciudad Vieja, por ejemplo, creo que es muy triste que la gente entre al barrio judío, pero no se acerque al convento de Santa Inés, que está al lado, son 10 minutos. Claro, puede ser que la gente no quiera pagar entrada para la galería, pero la construcción se puede ver gratis, o sea, es desvío de 10, 15 minutos, y veo un edificio súper importante de gótico tempranizo. Por ejemplo, en la zona de la Ciudad Pequeña, pues sí, claro, los clásicos, no sé, el Niño Jesús, Campa, todo esto, pero muy poca gente, por ejemplo, ya entra en la zona de lo que yo llamo el barrio gubernamental, o sea, donde está, mejor dicho, el barrio parlamentario, o sea, ya menos gente pasa por las calles donde está la Cámara de Diputados, la Cámara Alta del Senado, etc. Así que siempre como que hay una zona que queda muy cerca y que la gente como que pasa al lado sin darse cuenta de ello, y eso me da mucha pena porque son 10, 15 minutos siempre, ¿no? No, lo que le iba a preguntar era si realmente es que no hay interés en ver esas zonas que están tan cerca o que se desconoce. Creo que se desconoce, que generalmente en los libros, o, bueno, en los blogs, pues no se menciona, o sea, todavía, digamos, la cercanía de estos lugares y también, digamos, la ventaja de tener muchos lugares gratis, ¿no? O sea, muchos lugares que yo puedo ver sin ningún costo. O sea, no estoy hablando, por supuesto, de nosotros, nosotros en nuestro blog oficial sí que cubrimos todo, para eso está Jess, Tepa, tú, pues claro, está cubierto todo, pero estoy hablando de la mayoría de los blogs comunes que sí se centran, por ejemplo, en lo clásico, en el Camino Real. Y ya no te dicen, mira, a cinco minutos está esto, no te lo pierdas. Oye, para aclarar, ¿Camino Real, Yitka, qué es? Porque no sé si todo el mundo sabe qué es Camino Real, o sea... Bueno, Camino Real es, digamos, la clásica ruta de Praga que junta los barrios históricos, empezando con la Torre de la Pólvora, pasando por toda la Ciudad Vieja y por la Plaza de la Ciudad Vieja con su famoso reloj astronómico, dirigiéndose después hacia el Puente de Carlos, cruzando el puente y pasando por la ciudad pequeña hacia el Castillo de Praga. Se llama Camino Real porque lo seguían nuestros príncipes para ser coronados después en la Catedral de San Vito como reyes de Bohemia, ¿no? Así que es como, claro, si uno tiene cuatro horas en Praga, yo le digo, haz el Camino Real, obvio, te juntan lo más importante, vas a ver lo más importante si tienes cuatro horas. Pero si tú tienes más de dos días o tienes dos días, es que ya tienes tiempo para desviarte de este Camino Real. Porque todos estos desvíos que estoy comentando son desvíos cortitos, no te supone ningún costo extra y merece la pena, pues ya que estás, pues ver la zona bien. Y no ir con, como era antes, la verdad, multitudes, que eran miles y miles de personas caminando solo por este Camino Real, sin desvíos ningunos, ¿no? Alejandro, ¿tú tienes algún lugar así bonito, escondido en el Centro Histórico de Praga? ¿Dónde tú llevarías a tus amigos en Praga? A mí me gusta mucho, o sea, pero no sería en el Centro Centro, pero sería Visegrad, me gusta bastante. Últimamente voy bastante. Y me gusta porque es entretenido, es un poco como cortas un poco el ritmo de la ciudad, ¿no? Y ya vas a un sitio un poco más tranquilo, tienes unas vistas preciosas y también te puedes tomar una cerveza tranquilamente en la terraza, o sea que me parece muy bien. Y de hecho, incluso si te apetece hacer deporte, es un sitio que está fenomenal, porque siempre se ve gente haciendo un poco corriendo, o con bicicleta, o incluso patinando. Y últimamente es un sitio que voy bastante. Y también me gusta, dependiendo si la visitas en fin de semana, o si es en fin de semana, me gusta llevarles por la zona de Naplazka, sí. Sobre todo pues para que vean el mercado aire libre y tomar algo, sí, sí. De hecho, viéndonos a nosotros aquí, lo que tenemos en el fondo de nuestra, o sea, el fondo de nosotros, prácticamente es una ruta alternativa, ¿no? Porque empezamos en Teatro Nacional, que está atrás de Yitka, pasamos por la Casa Arantzante, que la tengo detrás yo, y terminamos en Naplazka, de lo que habló Alejandro, que está atrás. Así que los tres, por lo menos que tenemos un fondo de Praga, pues tenemos una ruta alternativa para todos. Ha dominado el tema, está dominando el tema. Marta Susana Doval dice que hay un lugarcito hermoso al que se ingresa por una callecita angostita, que tiene un semáforo, creo que es la calle más delgada, donde pasa una persona sola. Nos dieron, nos dijeron que era la Venecia de Praga, y no sé si es cierto, pero el lugar es hermoso. Yitka, ¿sabes de qué se trata? Sí, sí, claro. Es la zona de Malastrana, que para nosotros es la ciudad pequeña, porque Mala no es malo, sino pequeño en nuestro idioma, así que Malastrana, ciudad pequeña, es la zona que a los praguenses nos encanta. Sí, es muy bonito, muy romántico. Le dice Jorge que en Praga hay que estar mínimo una semana. ¿Tú qué tanta estancia recomiendas a la gente para que conozcan, para que disfruten la ciudad? Para que no la conozcan también, pero para que disfruten, para que realmente aprovechen el tiempo y pueden decir, conozco Praga. Mira que eso sí que es pregunta que me suena hacer muchos turistas, que me, por ejemplo, contactan por e-mail y me preguntan cómo lo veo yo. Yo creo que, a ver, mínimo tres días. Mínimo. Tres días yo lo veo como una estadía mínima. En caso ideal, de cinco a siete días. Con salidas también fuera de Praga. Una de un día, una de medio día. Pero para justamente lo que dices tú, disfrutar la ciudad. O sea, no ir corriendo y a ver, a ver, que me falte esto, que no me falte esto. No, pues viéndolo tranquilamente y disfrutando. De cinco a siete días. Es una ciudad que hay que callejearla, ¿no? Que hay que, lo que decimos todos, ir un poquito fuera de los caminos por donde van todos, para sentarte en el río, para verlo desde el barco, para subir a alguna de las torres, para tener la vista de Praga desde arriba. Verla un poco tranquilamente. Disfrutar de estos cafés, de las terrazas, que además están abiertas tanto en verano como en invierno. Creo que Praga ofrece los conciertos. Conciertos, museos. Hablando de museos, ¿hay algún museo que os llama especialmente en el centro la atención? ¿Uno? Único. Y está. Uf, único hombre. Que recomiendo. Pues por lo importante, a ver, por importancia está claro el Museo Nacional. Museo Nacional que lo acabamos de restaurar, siete años cerrados, ahora es una maravilla. Y no es que solamente estoy hablando del Museo Histórico, o sea, sino que también estoy hablando del nuevo pasillo que une el Museo Histórico con la nueva sucursal que está al lado. Y con todos los otros edificios que pertenecen a la institución del Museo Nacional, porque muchos turistas también lo mismo, dicen, Museo Nacional vale Estado. Pero digo, ok, pero son muchos edificios. Por ejemplo, interesante, Museo de Música. También está al lado, al ladito del Niño Jesús. Pero ya, pues, muy poca gente se acerca. Pues es que son cinco minutos y lo puede ver y es interesante porque aquí, en Praga, estamos hablando de una cultura musical muy importante, de muchísimos compositores famosos que han pasado por aquí y creo que justamente en Praga visitar el Museo de Música puede ser interesante. Alejandro. Pues, fíjate que por salir un poco de los clásicos y además ya los ha nombrado Yitka, hace no mucho estuve en uno que está justo en la frente del reloj, en la misma plaza de la ciudad vieja, que es de ilusiones ópticas y está fenomenal, está de verdad, de verdad, es muy entretenido, muy entretenido. Cómo consiguen formar imágenes que desde un plano no se ve absolutamente nada, nada más que un montón de basura aparece incluso a veces y desde el plano donde se tiene que ver, desde la perspectiva donde se tiene que ver, cobra todo el sentido. Es una pasada. Está muy bien. Y también fuera del centro me gusta el, pero bueno, es un poco más, como su nombre indica, el técnico, el técnico que está un poco más alejado del centro, pero también merece la pena, está chulo, está chulo. Es que tenemos tantos, es que tenemos tantos que ya la verdad, si tú me preguntas por museo, yo primero te pregunto a ver qué te gusta. Estamos hablando, es que, ¿verdad, Alejandro? O sea, ¿qué es lo que te gusta más? O sea, ¿te gusta agricultura, te gusta técnica? Acabamos de abrir, por ejemplo, el centro o el museo de Slivovice. Cuando bajas del Castillo, ¿verdad? Ahora ya está abierto, es un edificio histórico impresionante, que lo han hecho como un showroom, como una presentación de fabricación de este famoso licor de ciruela, si puedes degustarlo allí. Tenemos allí audífonos en todos los idiomas posibles por haber, así que en español por supuesto también, y es una cosa absolutamente nueva, lleva unos días, es que entonces hay tanta cantidad de museos que siguen abriendo que la verdad la oferta es enorme. Fuera de los museos, un espectáculo, una función, un concierto, algo que pueden recomendar, o sea, que puede un turista que está ahí y de repente se le ocurre ir a un, ver algún, algo cultural, ¿qué le recomendarían? Una cosita, dos. Hombre, yo soy de ópera, o sea, yo soy de ópera, así que, yo recomiendo y recomendaré siempre ópera y ópera en ópera estatal que la acabamos de reconstruir. Que mucha gente conoce ópera de Viena, ópera de Viena, pero es que la ópera de Praga por dentro es una maravilla, es una joya. No, 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 así, y los precios ni comparar con París ni con Viena, o sea, ópera en Praga recomiendo muchísimo. Y también luego, es que tenemos tan bonitos teatros, teatros clásicos, o sea, no te estoy hablando, por ejemplo, del Teatro Negro, que es una cosa nueva, quizás habla después Alejandro, te estoy hablando de edificios como el que tengo atrás, que aquí no se me ve la mano indicando, pero bueno, es el Teatro Nacional, que allí se puede ir por siete, ocho euros y ver ese edificio por dentro es que es una experiencia única. Solamente, aunque sea obra en Checo, da lo mismo, pero ver el edificio merece la pena. Alejandro, ¿a ti? Sí, yo había pensado precisamente en lo que decía Yuka, a mí personalmente me gusta mucho el Teatro Negro, siempre que viene familia o amigos, siempre intento ir con ellos, aunque yo ya lo he visto varias veces y tal, pero me parece muy curioso, muy interesante y algo que si pasas ya unos días en Praga que por una cantidad de dinero que no es excesiva puedes ver algo bastante entretenido, sí, sí. Y también pensaba lo mismo que decía Yuka, que es verdad que comparado con otras ciudades cualquier tipo de espectáculo de ópera, de teatro, en Praga es, no sé, es como, es un bien que no es en absoluto de lujo, ¿no? Es algo que se puede permitir casi cualquiera y es de muchísima calidad, sí, sí. Había pensado, ¿es necesario reservar con mucha antelación o alguien que esté allí de visita puede improvisar para ir a alguna función? Bueno, eso sí es, sí, perdón. Sí, sí, no, no habla, Yuka. No, es verdad que por ejemplo hablando de ópera, pues allí hay unas obras que sí que la verdad hay que reservar con mucha antelación, pero yo siempre digo lo mismo, a veces por ejemplo este Museo Nacional que tengo atrás otra vez en la foto, pues es muy probable como es tan grande que sí que se encuentre cualquier entrada que no sea, digamos, la mejor, pero es para ver el edificio, como digo, pues allí no hay problema, siempre encuentran. Bueno, hemos ido al teatro, ¿Petro? No, solo que hoy se salga de la iglesia. Recomiendan conciertos en las iglesias, porque hay muchas iglesias en Praga que eran conciertos que tú vas y ves un letrero que a las cinco de la tarde a las ocho de la tarde a las siete. A mí me tocaron algunos que eran buenos, otros que no eran buenos, pero ustedes, Yuka, tú como guía, Alejandro, tú como que vives allá, ¿lo recomiendan? ¿No? ¿Qué tanto es? No sé. También muy buena pregunta, muy común la pregunta de los conciertos. Antes yo siempre decía que cómo puedes entrar a una iglesia, pues es que no, la calidad no tiene nada que ver con los conciertos en la filarmónica, en buenas salas, pero últimamente lo veo muy diferente y lo suelo recomendar, porque creo que es una manera bonita de descansar un poquito de todo ese callejeo, de todo ese programa full que suelen tener los turistas de caminar desde por la mañana hasta por la noche y como el concierto no dura tanto, no son tampoco tan costosos y pueden ver todavía un lugar interesante. O sea, allí yo, por ejemplo, siempre lo que suelo decir, elijan ya un concierto en una iglesia que merezca la pena por sí. O sea, que como se dice, ¿cómo dicen en español? O que maten un pájaro. Matar dos pájaros y un tiro. Eso, 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 eso. Como que es concierto y a la vez visita, ¿sí? Entonces, eso suelo recomendar yo, por ejemplo, los conciertos en la iglesia de San Nicolás de la ciudad pequeña. Es la segunda iglesia más importante de Praga después de nuestra catedral. Y ya si uno la quiere visitar tiene que pagar la entrada porque es muy importante este monumento. Y si pago un poquito más, la veo igual y escucho un concierto precioso. Así que desde este punto de vista a mí personalmente me parece que compensa y puede resultar interesante. Yo estoy de acuerdo también. Pero Praga no solo es música clásica, ¿no? Porque hay mucha gente que busca jazz, que gusta blues, que les gusta otro tipo de música. Encontraremos, ¿no? Y de buena calidad, ¿sí o no? Así es, así es. Bueno, yo personalmente no soy muy de jazz, eso tengo que aclarar, pero la verdad que, por ejemplo, pude asistir a un concierto de jazz, creo que con periodistas que me mandaste tú, Marqueta, mi directora española preferida, y pude ver y escuchar un concierto de jazz en Jazzboat, que es una atracción turística bastante popular y me encantó, me encantó, o sea, de verdad, o sea, fue un concierto que me dejó sin palabras, o sea, después, por supuesto, averigüé que era una de las cantantes muy famosas de jazz muestras, pero como digo, no soy muy de jazz, pero era una experiencia que yo digo, esto todo el mundo tiene que ir a verlo, así que esto podría ser también una idea. Habría que a lo mejor explicar lo que es Jazzboat, ¿no? que es un barco que sale cada día a las 7 del muelle de Praga y que ofrece el concierto en vivo de jazz de lo mejorcito, la gente puede cenar, yo creo que no tiene precio, ¿no? Esta experiencia, escuchar la música junto con las vistas de Praga nocturna, es como tú lo has dicho, es una de las experiencias turísticas más bonitas que ofrece nuestra ciudad. De hecho, tenemos algunos comentarios en Face, no tanto de música, Juan Pablo pregunta lugares ideales para conocer corriendo y precio de Ranchek, Juan Pablo, ya te subí el link a video en YouTube, que es nuestro Facebook Live que hicimos hace dos semanas, ahí tienes todos los consejos donde correr, cómo contratar maratón y todo. Jorge dice que estuvo cinco veces en Praga y siente que le falta conocerla, yo creo que tal vez es cierto. Algunas veces conmigo también es cierto, es un operador de Perú. Estuvimos, dice Gisela, estuvimos mi esposo y yo en noviembre pasado y la guía nos llevó a la iglesia de Niño Jesús de Praga, muy emotivo porque en México hay una iglesia dedicada al Niño Jesús de Praga, en varios lugares de México hay iglesias de Niño Jesús. Niño Jesús de Praga es la visita obligatoria, Gidka, cuando haces un recorrido por Praga. Depende. Sí, para mis clientes generalmente sí. Sí, sí, si son católicos generalmente pasamos siempre, por supuesto, si son judíos pues muchas veces me dicen no preferimos ver el museo judío, ¿no? Pero la mayoría de mis clientes pues sí son católicos así que pasamos por la iglesia. Alejandro, ¿tus clientes? Si viene gente, ¿incluyen visita de la iglesia en los itinerarios o no? Porque yo escuché que algunos guías no los hacen por qué se les descompone el grupo en la iglesia. Unos rezan, otros van a la iglesia, otros van a la tienda y como que de 15 minutos son dos horas, ¿no? Generalmente pienso que cuando es bajo petición, yo creo, casi siempre es cuando es un grupo que sí que expresamente pide verlo, que lo quiere ver. Si no, por lo que recuerdo, sí que se puede pasar por ahí, pero no es una visita que se hace específicamente, simplemente se menciona y quizás a lo mejor se puede pasar al momento a lo que es la parte, es una parte que es frontal, pero que no llegas a entrar del todo y se explica algo, pero si, si, es solamente si bajo petición el grupo está realmente interesado. Bueno, eso es mi ventaja, porque yo no trabajo con grupos grandes, así que a mí no se me desintegra el grupo como electrones sueltos, a mí no, como suelo trabajar en privado, pues están todos juntitos y no se me pierden. Oye, pregunta Jorge, ¿qué tipo de conciertos son esos de las iglesias de época o de todo y en qué época del año también se dan los conciertos en las iglesias? Sí, bueno, suele parar quizás en enero, febrero, cuando hace mucho frío y algunas iglesias pues no están calefaccionadas, entonces allí paran y puede ser menor la oferta, pero en verano pues la mayoría sí tienen, ofrecen estos conciertos de música clásica. Claro, yo en este caso pues siempre digo lo mismo, si ustedes son muy fans de Mozart, pues busquen uno que sea de Mozart. si quieren conocer nuestra música clásica hay mucha oferta de lo mejor de la música clásica checa que me parece también muy interesante porque en una, pues en un concierto de 45 minutos, 50 minutos, pues llegan a conocer las piezas máximas de nuestra cultura. Cierto. Un poco de otro... Sí, entonces, sí, yo también estoy leyendo mensajes. es que sería cambiar de tema. Estoy leyendo mensajes y nos están preguntando por la gastronomía. Moisés Aguinara dice la gastronomía es excelente, el goulash. A mí me gustaría, si ya terminamos con el tema de los conciertos, que nos hablen de la comida checa, que es imprescindible. ¿Cuál es el camino del rey de la gastronomía checa? ¿Qué hay que probar? ¿Qué les gusta? Camino real de la gastronomía checa. A ver, GIT. Ajá, sí. A ver, ¿por dónde hay que pasar? Mira que yo justamente gourmet, bueno, ahora me estoy volviendo gourmet, ¿cómo se dice gourmet? Sí, el que le gusta mucho la comida sofisticada, ahora un poquito más. creo que los que vengan ahora a Praga, entre los primeros, podrán disfrutar de comida excelente a excelentes precios. ¿Por qué? Por ejemplo, el restaurante Field de Estrella Michelin que ofrecía el menú de degustación por, ¿cuánto? 250 euros, 300 euros, ahora nos está ofreciendo menú, pues claro, no de, ¿cómo se dice? 8, 8 o 9 cursos, sino de, platos, sino de 4, pero a unos precios muy, muy buenos, pues ahora estamos hablando de 40 euros. Así que, los restaurantes ahora están en una fase terrible y, pues la verdad que se están, están compitiendo de una manera que nunca, yo nunca recuerdo haber visto un goulash ofrecido delante del reloj astronómico por 5 euros. Nunca lo he visto, o sea, y es lo que está pasando ahora. Entonces, el que viene ahora después de la epidemia, ya la verdad puede elegir lo mejor de la creme de la creme, porque comerá excelente y por buenos precios, ¿no? eso está claro. Y si no, pues... ¿Algo restaurante, tuyo, donde... Ojalá te creer. que sigue abierto, se come rico, no tan caro, es comida checa o internacional, que la gente obviamente no todos los días quiere comer lo tradicional, porque, pues, subiría 5 kilos en dos días, pero... Estoy pensando, estoy pensando, le paso la palabra a Alejandro, para que lo piense mejor. tu restaurante preferirá, a ver... Platillo también, porque... Platillo también. Pues, platos, el que más me gusta diría que es el queso frito, el queso frito es el que más me gusta. La misma experiencia que hasta la semana pasada. Y... Bueno, también me gusta bastante el gulás y tal. Y luego, restaurante favorito, hay uno que se llama Blatnitzel, creo que es, que está bastante cerca de la ciudad, de la plaza de la ciudad vieja, está como a dos minutos, tres minutos andando. Es comida checa, bastante calidad y bastante buen precio. Y es un sitio bastante... Muy, muy, muy bonito. A mí me gusta bastante ir a este sitio, porque vas a encontrar calidad. Hay también comida internacional, pero fundamentalmente son platos checos y la relación caída-precio y el servicio, fenomenal. Y además está en un sitio que es prácticamente centro-centro. O sea, te puedes esperar precios bastante más caros en un sitio así y ni hablar bastante bien. Es un sitio que recomiendo. Bueno, yo ya me mojo, yo ya me mojo, yo ya sé, yo ya sé. El restaurante que fuimos con Marqueta, con mi directora, que fuimos a Mincona. Es que me gusta, de verdad, que se come bien, que fuimos con tus niñas. Está en la misma plaza de la ciudad vieja, cerquita del Ministerio de Turismo, porque yo lo llamo de turismo, y se llama Mincona. Excelente. Y que hemos comido bien, Marqueta, ¿o no? Se come bien, la cerveza es muy buena, el vino blanco también es muy bueno. Oye, pero está bien de Praga clásica, ¿no? Vámonos un poquito fuera del centro, que Praga es mucho más. De hecho, hay buenos restaurantes afuera de la... sí, ¿verdad? Hace poquito tuvimos un festival aquí en México de... vinieron los chefs del ESCA, que es Carlin. ¿Te acuerdas de que fuimos juntas a comer? Se come delicioso, es como una versión de la comida checa, pero con una vuelta fresca, novedosa, vanguardista. Y el pan... Eso es Carlin, eso es en las afueras, podemos irnos por ese rumbo, ¿no? Y el pan... El pan es uno de los mejores. ¡Pan! El pan es el mejor de Praga. De hecho, ¿dónde está Carlin Itka? ¿Es fácil llegar a Carlin desde el centro? Porque también la gente luego nos pregunta de que todos están en el centro y salir del centro se les hace complicado. Pero Carlin, más o menos, ¿tú cómo irías del centro a Carlin? Y qué fácil que es, porque justamente Carlin es solamente siguiendo el río, o sea, ¿verdad? Si yo estoy... Pues la gente que conoce ya Praga, estoy delante del puente de Carlos, estoy por pasar el puente hacia la zona del castillo de Praga y solamente seguiré el río hacia la derecha y llego a Carlin. Un barrio que la verdad pues está lleno de sorpresas, ¿no? De enormes edificios administrativos con interesantes nombres, Amazonas, Nilo, Danubio, y también con muchos lugares gastronómicos excelentes, como mencionó Jess, el Esca, o también como bistros de tipo hipster, como bistro Proki Produ. Bueno, hay lugares que yo, la verdad, creo que Carlin ahora vive mucho y es una zona que nos va a sorprender muchísimo en el futuro también, porque la única zona que quedaba libre al lado del río todavía, la acabo de comprar un developer enorme, Sekira Group, y va a construir allí otros edificios administrativos y no, en este caso, no estamos hablando de 20, 50 años, sino que ya empezará el mes que viene. Yo acabo de ir para ver la zona y creo que Carlin no reconoceremos en pocos años, o sea, habrá enormes cambios y eso es también bonito, pues enseñar a los turistas que Praga no es solamente lo que se ha conservado, el centro, lo clásico, sino que tenemos zonas que cambian, que son dinámicas, llenas de cosas nuevas e interesantes. De hecho, yo estuve en Carlin este año, en enero, con un fam, desde hace como tres, cuatro años que no fui, y la verdad, gastronómicamente hablando, es impresionante, los cafés, las panaderías, por ejemplo, o sea, yo comí, yo diario me compraba en alguna manera un pan dulce, un pan saladero, y, qué espectacular, restaurantes, toda esa movida, es muy interesante, aparte, hoteles también que se están construyendo ahí que son bastante, bastante bonitos, entonces, y está, como dices tú, un paso de Praga, yo iba al centro de aquí, como a la plaza de la República, son como 20, 30 minutos caminando, depende de qué parte vas, aparte también es muy bonito luego cruzar y ir a Shishkov, o sea, cruzar por el túnel y pasar por Shishkov, otra vez lo mío, a los que les gusta correr, Karalín, juntando con Shishkov y toda esta parte, es genial, por el río, donde puedes llegar hasta el centro, tranquilo, la verdad es que me encantó esa zona y es muy fácil de conectar caminando metro, hay dos estaciones del metro por ahí, entonces, creo que es una combinación de arquitectura, diseño y gastronomía, porque es un barrio industrial, entonces, a los que les interesa el diseño, los cafés, muchos tienen premios, ¿verdad? de diseño, por cómo fueron arreglados, hay una mezcla de diseño y gastronomía súper interesante para la gente que les gustan esas combinaciones, está fabuloso. A mí me gustaría, cuéntanos tú, ¿para dónde rumbeas cuando te vas fuera del centro? Yo iba a deciros que de hecho trabajo en Karalín y es que no me parece en absoluto que esté lejos, es que alguna vez he ido andando desde mi casa sin problema, es verdad que necesitas más tiempo que si vas en transporte público, pero me hace gracia afuera, cuando decís afuera, porque en verdad es afuera de Praga, pero comparado con otras ciudades es también el centro. Es que a lo que nos referimos es afuera del casco histórico, ¿no? Sí, sí, claro. de Praga, porque Praga luego es mucho más amplia, así que si estamos diciendo afuera, en este caso nos referimos afuera del casco histórico de Praga. Imagínate que yo en la Ciudad de México vivo en el centro, pero de aquí a Plaza Principal son ocho kilómetros, así que... y sí que es verdad que suelo ir por esa zona bastante, porque es verdad que hay bastantes restaurantes y hay mucho movimiento, hay mucha gente joven y sí que es verdad que es una zona que termino quedando con amigos y tal, cervecerías, sí, 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 es una zona en la que nos movemos bastante por ahí mis amigos y yo, sí. Y me gustaría preguntarle a Yitzka si hay alguien interesado en el tema de galerías de arte, diseño, moda, un poco más alternativa, ¿a dónde le recomendarías ir? Bueno, eso está interesante pregunta en el sentido de que no es fácil la respuesta, porque no tenemos ningún, digamos, barrio donde yo diga vaya usted allá y allí va a haber todo, ¿no? O sea, tenemos las cosas de diseño como medio dispersas, ante todo en los barrios cercanos al casco histórico. Por ejemplo, el que le guste moda, existe esta cadena de tiendas que son identificadas con una pegatina Czech Fashion Design o no sé exactamente cómo lo pone, pero vamos, que se entiende que son diseñadores checos novedosos, digamos, vienen con algo nuevo y las tiendas y los boutiques se reconocen fácil. Una vez que entre uno en un boutique así de ropa, ya allí siempre tiene planito donde están puestos los otros boutiques de otras diseñadoras que fueron, por ejemplo, ganaron algún premio o son, digamos, reconocidas. Así que ese es el tema, digamos, de ropa de moda. Después, diseño, por ejemplo, de interiores, pues tenemos este impresionante pabellón, pabellón, que se encuentra en la zona Binojradi, enorme, enorme edificio lleno de marcas no solo checas sino internacionales. Así que al que le guste diseño de casas de interiores, pues allí visita obligatoria, ¿no? Y qué más, qué más, qué más, Marqueta, ayúdame mi directora. A lo mejor el barrio que ahora se llama como barrio de las artes, ¿no? El Art District. Ah, sí. Podríamos encontrar aparte de la fantástica galería que se llama Dos, de arte contemporáneo que realmente merece la pena pasar por ahí porque ofrece unas exposiciones fantásticas, impresionantes. Pues hay muchos showrooms de las empresas ya internacionalmente conocidas, podríamos encontrar ahí Las Vibes, ¿no? Y muchas marcas más, Don, por ejemplo. o también muchos sitios ya entrando en el tema de monumentos industriales que se convirtieron en sitios multifuncionales, ¿no? Culturales, con restaurantes, con tiendas, como por ejemplo el sitio ya bastante conocido Nitro Block, que es un barrio muy interesante porque hay una movida diseño, arte, bohemia bastante interesante también. Y ahí estamos en la Wachowice. Y de ahí hay un solo paso porque ya estamos casi una hora hablando. Souvenir, todos los que vienen de acá, por lo menos experiencia con mi familia, con mi familia mexicana, hay que comprar. Hay que comprar cosas pequeñas, grandes para todo el mundo, para papá, para mamá, para abuela, para tío, para no sé qué. Mira, Sandra Rojas pregunta, Sandra Rojas está preguntando ¿qué lugar recomiendan para comprar cristal de Bohemia en Praga? Así que empezamos con souvenirs típicos y luego algún souvenir como que no es tan común. Tú me recomendaste una vez, ¿cómo se llama esta cosa para uñas? Lima. Lima, por favor, ya las limas nuestras son famosas. Lima patentada, checa de cristal para uñas, que no se gasta nunca. ¿Qué mejor puedes pedir? Como un regalito fácil de llevar para una mujer que no pese y que dura 100 años. Es que es ideal. Si no se cae, ojo, si no se cae. Si no se cae, claro. Si no se cae. Si no te sientas encima. Pero bueno, ¿dónde tú comprarías lima, cristal, no sé qué más se puede comprar? Alguien nos dice, hablo sobre Bejeroska, sobre el licor de Bejeroska igual. Mira, yo creo que la verdad que Bejeroska como licor y cualquier cosa para comer, para tomar eso, pues siempre lo mismo. Digo, lo mejor, lo más barato, lo más cómodo en un supermercado. Porque si lo compras en una tienda de souvenirs, lo pagas tres veces más caro y va a ser absolutamente igual como en un supermercado. ¿Cuál es el problema de Praga? Que la gente no ve supermercados, no los ve. No los ve así de primera porque suelen estar, por ejemplo, en las paradas de metro, en el centro. Entonces, eso también para eso somos las guías, para indicar, oye, pues mira, oiga usted aquí, si baja pues a tres minutos, tiene un supermercado enorme. Identificar, también indicar a los turistas cómo reconoce buena comida, por ejemplo, que quiera llevar para casa, comida checa. o sea, o sea, que tenemos este logo Checkmate, o sea, hecho acá en Chequia que garantiza de alguna manera calidad del producto y puede comprar al vacío pues los salamis, los salchichones, los quesos, todo lo que tenga este logotipo sabe que es una buena calidad. Así que eso en supermercados. Chocolates, las obleas, todo eso lo que yo traigo de la República Checa obleas, chocolate, todo aquí tiene un exitazo. No me digas. De hecho, era Martí y dice chocolates. No me digas. Y eso que dicen, que dicen que somos raros en los chocolates, ¿no? Porque la empresa Nestlé que compró nuestras fábricas pues dijo que somos muy raros porque nuestros chocolates favoritos que se quisieron vender en Francia, en España fue un fracaso y Nestlé dijo que somos los únicos que realmente para nosotros la calidad del chocolate o realmente apreciamos que el chocolate tenga muchas cosas dentro como nueces, avellanas, frutos secos que en otros países fue un fracaso comercial pero que a nosotros nos gusta tanto que Nestlé sigue fabricándolos aquí para nosotros, ¿no? Es un buen souvenir, fíjate, es una cosa diferente que no encuentras en ningún otro lugar. Y te digo yo, igual el fresca chocolada también como las las almendras en chocolate están muy buenas. Es verdad, están muy buenas. Oye, yo tengo una pregunta. Los Mila. Sí, sí, los Mila. los Mila. Ojo, es un fenómeno. Mila es un fenómeno. Yo no sé por qué, pero yo cuando voy de la República Checa a México llevo una caja y la reparto entre la gente y todo el mundo. Yo nunca comí, pero a todo el mundo le encanta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que no me entero. Unos que se llaman Mila. Sí. Y aparte, sin habernos dicho a diferentes personas. Yo no conozco, pero ¿qué es? ¿Un chocolate o una galleta? Es una galleta. Una galleta manchada de chocolate. Ah, ya sé. Uy, pero es súper dulce. Esa es súper dulce. Ya sé cuál es. Uf, ya sé, sí. Además, lo mejor es que desde el comunismo no ha aprendido, no ha cambiado ni de sabor ni tampoco del envoltorio, que es lo más gracioso. Yo creo que todos vamos. Pero yo tengo una pregunta porque tú trabajas con los turistas hispanos desde España, América Latina, pero también con asiáticos, ¿no? Y con la gente que no habla español. Entonces, me gustaría saber si hay diferencia entre lo que compran los hispanos y lo que no les emociona nada a los asiáticos, por ejemplo. Tú has comentado Limas o todos se decantan por el mismo tipo de producto. Bueno, yo últimamente la verdad que gracias a Dios tuve tanto trabajo con mis clientes hispanoparlantes que no he tenido que trabajar con asiáticos. Pero, por ejemplo, dentro, dentro de los hispanoparlantes me llama la atención algunos detalles. Por ejemplo, mexicanos les encantan de verdad souvenirs de peltre. Tazas de peltre. ¿De metal? ¿Cómo? De latón. De latón. De latón. Sí. Eso no compra nadie. O sea, otro turista no lo compra. No sé si en México tiene una tradición o que les gustan los coloridos, pero otros turistas no le llama atención. Y los mexicanos siempre compran este tipo de tazas, por ejemplo. Así que va así por nacionalidades. Pero, si no, en general, creo que todo el mundo viene a comprar el cristal y todo lo más así famoso, ¿no? Nos preguntaban ¿en dónde recomiendas comprar? ¿Dónde? Ah, bueno, sí. A ver, difícil, ¿no? Porque es muy fácil también, o sea, fácil es poner a un cristal alguna pegatina y pretender que sea de bohemia y no sea de bohemia. Yo creo que ahora ya no pasa tanto como hace 20, 30 años. Ahora ya está todo más controlado, pero yo de todos modos creo que recomendaría unos grandes almacenes como tipo Palladium, Cotva, son grandes almacenes que por ejemplo tienen toda una planta dedicada a cristal, ¿sí? Y allí hay variedad de precios, variedad de productos y uno elige porque si uno busca lo mejor de lo mejor después ya hay que dirigirse a Moser, Moser es la marca más famosa que tenemos de cristal de copas, ¿no? Y es mejor comprar en Praga o fuera de Praga. Si vas a la fábrica de cristal que tenemos muchas fábricas y se ofrecen los tours para visitar y ver la producción, si vas a la fábrica pues allí seguramente allí es más barato. Si no planificas la excursión fuera de la ciudad pues no tienes otra chance. Jorge Lujar nos pregunta por la cerveza, ¿qué cerveza es favorita de Alejandro y de Yitka? Uf. Bueno, Alejandro, dale. A mí la verdad es que me gusta bastante, voy a atreverme a pronunciarlo, no sé muy bien, Fisner Urquell me gusta bastante, pero Staropramen que creo que es de aquí también me gusta y no siempre pero a veces también me gusta tomar Kousel que es oscura, que es negra y esas tres son las que más pero en realidad cualquiera que tomes está siempre muy buena, casi siempre son no sé cómo decirlo, tienen un toque bastante diferente a España, yo en España tomaba cerveza pero probablemente no tomaba tantas hasta que estuve aquí, en serio, y es verdad que es como mucho más, no te deja el cuerpo tan pesado, no, sí, sí, la cerveza es, bueno, aquí qué voy a decir yo de cerveza, es una de las señas de República Checa y de Plaga y para mí esas tres son mis preferidas pero también me gusta a veces ir a sitios donde son, donde no son comerciales y son artesanales de vez en cuando tomo una IPAS que son, que tienen otra fermentación diferente son un poco más, un poco más dedicadas, ¿no? de tomar pero, pero sí, también me gusta pero de las marcas más conocidas las que te dije Kirchner Urquen, Staropramen y Kose son las que más me gustan Oye Yitka, una pregunta, ¿en qué consiste el plato de Knedlik? Bueno, creo que es eso porque dice, María Turcíos dice Kerneliket, yo creo que es Knedlik Knedlik en la gastronomía checa porque yo creo que la gente como lo ve por todos lados finalmente no sabe qué es Sí, 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 es que la verdad es que no sabes cómo pronunciar, no, cómo pronunciar, cómo ponerlo porque si no existe en otros países ¿cómo lo vas a describir? Lo pones así cómo se escribe aquí Knedlik que es entonces una guarnición número uno nuestra que comemos con salsas, con carne, nos encanta aunque yo siempre digo a mis primeros clientes que tuve españoles lo llamaron pan bimbo mojado con sabor a nada todo de eso que era horrible les pareció algo increíble que podíamos comer eso porque es que no sabía a nada era terrible para ellos pero poco a poco pues ya les empezó a gustar claro hay que saber comerlo porque claro con la salsita sabe mejor y la receta ni me preguntes porque yo cocinar no cocino y yo la verdad el Knedlik cuando yo hago un pato asado en casa con col que a mi novio le encanta entonces compro Knedlik hecho ya lo compro lo compro lo compro como muchas otras además de casa la verdad últimamente muchos lo compran eso sí es cierto en general la cocina checa es muy elaborada hay que dedicar mucho tiempo a preparar un plato checo una pregunta importante de Javier Corbeto él pregunta ¿qué le recomiendan? ¿cómo moverse en la ciudad de Praga? ¿qué es lo más práctico para recorrer o solo caminando? bueno mi director diría corriendo como es maratonista diría corriendo corriendo a todos lados que se llega muy rápido no pues yo no yo no soy deportista así que yo me muevo en el centro tenemos dos opciones de transporte no veremos muchos autobuses en el centro de Praga pero veremos muchos tranvías y también está todo el centro conectado con metro así que allí podemos elegir hay gente que pues no se siente segura no se siente bien con el metro no se si Alejandro también le ha pasado con algunos amigos suyos que cuando vieron esa bajada a las paradas de metro que son tan profundas que a veces dicen uy allí yo no me bajo yo me quedo en el tranvía pero esas son las dos opciones básicas en el centro centro tranvía y metro no se Alejandro si te ha pasado ¿y dónde se compran los boletos de tranvía? los boletos generalmente si están alojados en hoteles de categoría de 4 o 5 estrellas los suelen tener en la conserjería pero si no siempre los van a encontrar en las paradas de metro porque recomendar kioscos tabacs y todo eso pues puede ser engañoso porque no es obligación de que los tengan de que los ofrezcan los kioscos puede ser que sí puede ser que no así que siempre siempre están en las paradas de metro en los tranvías no, solo que quizá mejor comprar una de 24 horas que comprar para cada trayecto un ticket Alejandro ¿qué vas? en los tranvías más modernos tienen máquinas para poder sacarlos directamente de ahí pero es verdad que como bueno todavía hay algunos antiguos y tal no en todo se puede sacar el billete y claro al tranvía tienes que subir con el billete yo lo del metro es verdad es cierto yo al principio iba bastante en metro hasta que me di cuenta que había veces que si hubiera calculado una ruta con tranvía hubiera llegado antes solo por las escaleras de kilómetro que tienes que subir o bajar es cierto pero al principio no lo sabía no lo tenía en cuenta y sí que me tuve que tragar alguna y otras veces es inevitable si vas a donde vas tienes que ir en metro pero es verdad que es curioso mis amigos cuando me visitan y bajamos al metro porque tenemos que tomar para alguna cosa siempre me lo dicen es alucinante que todos coinciden en eso en que es kilométrico por lo menos en Madrid que es el que estoy acostumbrado hay algunas estaciones en las que es muy largo pero nunca tan largo o sea nunca tanta profundidad supongo que es por el río es por el río y lo que llama la atención también la velocidad de las escaleras mecánicas sí, también es verdad oye Yitka ¿te suena Juan Francisco González Rodríguez? dice un saludo a Yitka la mejor guía del mundo ojo no solo el fraga del mundo muchas gracias muchas gracias pero ojo te tiene una una pregunta tramposa que nos platique un poco porque como no eres cocinera que nos platique un poco de los pasteles en la República Checa que son diferentes a los que tenemos en América Latina un abrazo sí, sí porque siempre digo a mis clientes aquí lo primero que van a ver que no es tan dulce nada de dulce o sea ustedes están generalmente acostumbrados a pasteles mucho más dulces porque usan caña de azúcar nosotros remolacha de azúcar que entonces endulza menos y son diferentes o sea pero yo siempre digo mejor, mejor podemos comer más más piezas más tartas ¿verdad Marqueto? más y sí más y más me encanta el pastel que más te encanta es como obligatorio de comerlo cuando van contigo y van a tomar un café contigo ¿qué es lo que les vas a recomendar? mira yo siempre les enseño pues Vietosor que Alejandro seguramente también conoce esa cadena que vende postres pasteles frescos y siempre les enseño a mis turistas la tarta más vendida allí que es la de queso fresco con ciruelas y gelatina arriba pero por ejemplo mis amigas españolas pues están o suelen estar enamoradas mucho de medovnik que no es la clásica de gelatina con frutas sino que es una tradicional receta del mundo eslavo en general no es solamente de aquí de Chequia medovnik viene de met que es miel así que es una tarta hecha de miel que para mí me resulta empalagosa pero justamente para mis amigas pues le dicen que esa es la que nos gusta esa es que es tan dulce que tiene tantas capas y a veces cuando la gente la prueba en Praga y dice oye yo la quiero llevar yo la quiero llevar para que la prueben allá pues es muy fácil porque en el aeropuerto te venden trozos de medovnik al vacío o entera la tarta y te la llevas sin problemas y ya en casa pueden probar algo típico de aquí vamos a terminar poco a poco porque estamos una hora casi diez minutos hablando aquí dice Santa Rojas que las cremas y cremas naturales también son estupendos souvenirs cremas y jabones así que también y también nos preguntan los de los de ¿cómo se llama la tienda? ¿qué los hace? Manufactura Manufactura ah Manufactura también nos preguntan ¿cómo le va a un hispanoparlante en Praga si lo tiene fácil si no domina mucho el inglés porque el checo calcula que es otro nivel entonces si lo tiene fácil si se puede animar y lo va a tener muy fácil o no Alejandro quizás es para ti yo pienso que sí yo pienso mira te hablo de mi experiencia mi experiencia es que checo cero y bueno aquí llevo un año y medio y ningún problema nunca ningún problema comparo siempre con Madrid que es de donde yo vivía y diría que todo casi todo está bastante mejor preparado para atender a turistas o a personas que no hablan checo o sea que hablan en inglés en general pero sí 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 la prueba es esa la prueba es que yo no tengo ningún problema para hacer nada no dejo de hacer nada en absoluto por no poder hablar checo me gustaría aprender pero ahora mismo con inglés me he dado cuenta que funciona eso es un poco pereza y valgancia mía y es un fallo mío pero pero es verdad que con inglés si hubiera sido a lo mejor un poco más difícil vivir aquí solo hablando inglés pues probablemente hubiera aprendido más más checo pero es verdad que es una ciudad que cualquiera cualquiera habla inglés te puede ayudar en inglés y casi que no lo necesitas pero yo prometo aprender un poco más ya que estoy aquí un año y medio tengo que aprender un poquito más pero sí a la pregunta y con el español con el español bueno hay comunidades bueno si hay bastantes españoles hispanoparlantes pero hombre diría que al día a día para el día a día no simplemente para siempre puedes conocer a alguien de España o de Latinoamérica con el que te puedes comunicar pero para lo que sería vivir aquí necesitarías por lo menos hablar inglés bueno y tenemos la última pregunta Marqueta si me permites la última pregunta que alguien pregunta no soy yo ¿qué tal es el ambiente futbolero? a ver es un argentino para Alejandro para Alejandro ¿qué puede comparar? para Alejandro la verdad es que creo que hay bastante ambiente creo que hay bastante ambiente vivía antes cerca de Versovice que estaba al lado del del estadio del ay lo diré del Slavia y siempre que había partido había bastante se veía bastante jaleo y eso sí y en el tranvía y en el metro el día de partido se veía bastante movimiento y algunas veces también me ha pillado partido por la en la zona norte cerca del estadio del del Esparta y también y lo que pasa es que no he estado no he ido nunca al fútbol solo estuve en un partido en un República Checa España femenino que por cierto ganó España bastante goles pero no he estado no he estado nunca no he estado en el fútbol aquí me gustaría ir acercándome porque también me gustaría por ejemplo ir al hockey aunque no entiendo absolutamente nada pero me gustaría verlo ya que es una cosa que aquí tiene bastante afición me gustaría si mis amigos y yo de vez en cuando hablamos a ver si compramos tickets para para el hockey pero luego al final nunca concretamos y para el fútbol es lo mismo para el fútbol me encantaría ver algún partido si no es el de Esparta de Eslavia o del Bohemians también yo antes vivía en esa zona pero no he ido no he ido nunca pero sí que creo que hay bastante ambiente pensaba yo que había menos bastante menos pero sí una pregunta perdón una pregunta importante creo ¿tienen pronta apertura de los lugares más concurridos? ¿cómo que pronta? ¿preparada? si tienen pronta apertura si ya está abierto abierto si ya está abierto si ya está abierto esa pregunta esa pregunta Lorena Arias ya está todo abierto o sea ya puede abrir todo no significa que está abierto pero ya puede abrir todo restaurantes bares, museos galerías, castillos palacios hoteles prácticamente todo ya puede abrir algunos ya están abiertos otros otros están preparando la apertura ¿no? ¿ustedes cómo lo viven? ¿ustedes ya salieron y ya como como lo viven ustedes en Praga lo que era antes y lo que es ahora? ¿y está? enorme cambio otra Praga otra vida algo increíble algo increíble bueno nosotros gracias a Dios pues aquí la verdad ha sido relativamente pronto controlado todo pero igual yo como he visto Praga en estos meses pues creo que nunca la veré y cosa curiosa ¿no? los alquileres de todos los apartamentos en el centro que estaban dedicados a Airbnb ahora están vacíos así que muchos checos solamente por experiencia lo que están haciendo es mudarse por dos tres meses a apartamentos en frente del reloj porque les cuesta 200 euros el alquiler porque el alquiler es solamente ahora que están bajo porque todo el mundo dueños de los apartamentos están esperando que vuelvan los turistas y de nuevo empiezan con alquiler a corto plazo por Airbnb pero ahora quieren tener al menos algo así que ofrecen a checos esta experiencia única y la verdad que tengo varias amigas que lo han hecho que han dicho pues yo sí yo voy yo voy a la plaza de la ciudad vieja yo quiero decir a mis hijos que he vivido tres meses en frente del reloj y están alquilándose apartamentos ahí o sea es una cosa que por supuesto es algo que hace cuatro meses no te podías ni imaginar eran apartamentos carísimos Alejandro ¿qué tal lo has vivido tú? yo te he visto en Facebook otro día en el puente medio vacío ¿qué tal has vivido tú esta época? pues como dice Izca sí que ha habido bastante diferencia yo la verdad es que durante toda la cuarentena trabajé yendo a la oficina salvo salvo un par dos tres días y se notaba bueno era un ambiente daba un poco de miedo la verdad pero no de por sí de lo que pasaba sino simplemente de de encontrarte no sé un autobús y nunca más de tres cuatro personas en el autobús pero no porque hubiera norma pero simplemente porque no había gente en la calle y te cruzabas en un trayecto de no sé ochocientos metros con cuatro personas contadas era muy 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 raro un ambiente muy muy raro y poco a poco se vio cómo se iba a medida que se veía que se controlaba la situación aquí en la epidemia por pandemia poco a poco se veía más gente y más movimiento hasta hasta ya estos días que ya se ha ido abriendo prácticamente todo que como decía Peter puede abrir no está todo abierto pero pueden abrir o sea que el que no está abierto probablemente está planeando ya y preparando para abrir y ya a día de hoy ya es la situación es bastante parecida a lo que tendría que ser salvo sin los turistas eso es la única diferencia que se nota se nota que el número de personas en la calle es mucho menor pues porque porque falta un número importante de personas que son turistas que no que no pueden venir pero pero sí 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 si has la normalidad o la nueva normalidad que se dice aquí parece parece más evidente y sobre lo de los alquileres es totalmente de acuerdo de hecho yo yo en el que estoy viviendo ahora mismo es un es un apartamento que ha sido Airbnb pero el propietario pues ante el futuro tan negro que tenía pues ha decidido que un año si lo podía alquilar entero y a un precio bastante interesante así que un amigo y yo nos hemos venido y es verdad que en un año probablemente todo esté ya controlado y esta empresa lo preferiría dedicar a Airbnb de nuevo pero bueno durante un año estamos disfrutando de un buen sitio un buen apartamento a un buen precio muy bien pues estamos muy bien aquí en esta charla pero quizás ya nos va un poco tiempo y es la hora de irnos a cenar o dar este paseo anhelado paseo así que os voy a dar muchísimas gracias por la participación en nuestra charla yizca Alejandro Jess Pepa a la región de Carla Vivare así que a las ciudades balnearias otra vez mucha agua muchos lugares históricos balnearios muchas experiencias que vivir en esta región no tan lejana de Praga ¿no? otra vez a la misma hora igual que hoy a las ocho y media de la tarde de Madrid a las una y media en Bogotá en Ciudad de México en Lima ¿no? a las dos que era en Santiago de Chile dos y media dos y media de Buenos Aires lo vais a encontrar todos en la invitación las horas por si me he equivocado y claro mientras nos podéis seguir en nuestras redes y entrad en nuestro blog Destino Chequia donde todavía están disponibles los concursos literarios ¿no? en España hemos terminado pero hay todavía concurso en América Latina tenemos quiz viajero los juegos y poco más ¿no? y hay que mucha información mucha información hay que soñar con Chequia ¿no? soñemos con Chequina pensemos en algo bonito y muchas gracias y buenas noches ¿algo más que decir? gracias gracias por la invitación gracias por la invitación muchas gracias a todos nos vemos en una semana a todos adiós gracias adiós chao gracias Alejandro muchísimas gracias gracias por estar aquí con nosotros hasta tan tarde hasta tan tarde ahora un queso frito Alejandro creo que es la mejor una cerveza una cerveza las dos cosas chau 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 Gracias por ver el video.